Sin embargo, pues esta fue suspendida y aplazada por solicitud del ente fiscal, toda vez que en este momento procesal debía presentar el análisis del elemento material probatorio y no fue posible, entonces por tanto hace la solicitud de aplazamiento, quedó para el 13 de junio del 2019. ¿Quiénes asisten a la audiencia que dio inicio el día de hoy? ¿Quiénes asisten a la audiencia que dio inicio el día de hoy? Asisten dos víctimas, el apoderado de la empresa petrolera Frontera Energy, los acusados, los ocho acusados y los tres abogados que hacemos parte de la banca de la ofensa. ¿Qué material probatorio debería presentar la fiscalía en esta audiencia y no recorrer el traslado? En el escrito de acusación, la fiscalía debe enumerar o enunciar los elementos materiales probatorios soporte de la acusación y en la audiencia como tal debe hacer el descubrimiento y el traslado a la defensa. Específicamente es una orden de policía judicial y de acuerdo a lo que mencionó el fiscal es el análisis de unas interceptaciones de comunicación y de unos elementos materiales probatorios como computadores y celulares que se recolectaron en los registros de allanamiento que se les hicieron las viviendas de los acusados. ¿La próxima audiencia sería de acusación? La próxima audiencia es la de acusación, se sigue la audiencia que se inició hoy, se retoma nuevamente.